Música Hola que tal amigos, nuevamente acá en el canal Simonuba con Mosca Hoy día les quería comentar de un adminículo que le compré al FJ para medir la presión de los neumáticos constantemente Y evitar andar con un neumático pinchado por mucho rato Es la ventaja de este dispositivo que no solamente muestra la presión de los neumáticos También muestra la temperatura de los neumáticos Si se fijan los que están más calientes por el sol que les llega son los que tienen mayor presión La presión y la temperatura de los neumáticos está relacionada Lo otro es que en el caso de que las baterías de los neumáticos, de los sensores se acaben, aquí lo indica Tiene luz para verlo en la noche y se pueden generar alarmas para altos y bajos Yo en el caso de la presión baja, a los 25 me suena una alarma Yo sé que eso quiere decir que si me pinchó el neumático o que está muy desinflado y tengo que inflarlo Y genera una alarma visual y sonora También hay alarmas para temperatura Y en este caso una sola temperatura obviamente, la más alta Y también para presiones excesivas ¿Por qué para presiones excesivas? Porque si es que hoy tenemos una caldera con mucha temperatura Los neumáticos pueden subir mucho la presión y en el caso de estos neumáticos poder adecuarme a las condiciones y así poder actuar en consecuencia Obviamente con un compresor y un lector de presión por separado Ocupa pilas AA y también se le puede colocar al toma corriente del auto los 12V para mantenerlo energizado Automáticamente cuando deja de detectar movimiento se apaga Para que las baterías de este equipo duren más Y obviamente las baterías de los sensores funcionan de igual manera En este momento están todos los sensores apagados Salvo este que está mandando señal Porque seguramente cuando cerré la puerta el copiloto se movió y se activó Ahora les voy a mostrar los sensores Estos son los sensores Como pueden apreciar tienen un número Aquí van uno, dos, tres al otro lado y cuatro atrás Funcionan como una pila de reloj Son impermeables, o sea uno puede andar de bajo el agua sin problema Se atornillan y las atornillan fácil Traen un sistema que evita que se los roben Pero en el fondo es una llave Allen con una tuerca que va aquí atrás Que ya no se las puse porque cada vez que las sacaba y las ponía Y tenía que sacar la llave Allen Para mí era una tabla A lo mejor para vehículos en los que uno no altera mucho la presión de los neumáticos Está bien, pero en este caso cuando ando en camino a tierra Normalmente bajo un poco la presión de los neumáticos Cuando ando en barro la bajo más, nieve, etc Y cuando ando en paimento obviamente la subo para que el desgaste de los neumáticos sea parejo No les voy a mostrar los de los otros neumáticos porque es igual a esa Lo compré en Ebay igual Y es una buena alternativa para los que son un poquito más preocupados de la presión de esos neumáticos Y con los precios de los neumáticos, por lo menos de los neumáticos que nosotros ponemos en estos vehículos Yo creo que se paga por sí solo Caso una pinchadura no se da cuenta antes y no arruina la banda de neumáticos Bueno, espero que este review les haya gustado Si les gustó denle like, compartanlo con sus amigos Y será hasta una próxima oportunidad Gracias